Hey, parceros, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero que estén súper bien. El día de hoy nos encontramos en mi cuenta Free2Play y vamos a aprovechar todos los jugadores que EA Sports está regalando para mejorar nuestra cuenta al máximo. Abriremos muchos sobres gratis y también gastaremos millones de monedas tratando de realizar los mejores fichajes. Así que nada, espero que les guste muchísimo, gente. Quedan muy pocos días en esta temporada. Se viene el FC24, así que por favor suscríbete y activa la campana porque se viene muchísima información y muchas novedades. Vamos entonces a ver cómo está la cuenta Free2Play en estos momentos. La última vez nos quedamos con esta formación, con una 4-2-4 y como lo pueden ver, hay algunas cartas que ya son fijas en la plantilla. El caso de Pope, creo que ya se va a quedar hasta finalizar la temporada. El caso de Stupinyan, creo que ya es fijo. Necesitamos fichar dos mediocampistas centrales, que esos dos no nos sirven, no tenemos. Y arriba yo creo que Rivaldo puede ser fijo. Moukoko de pronto puede ser fijo. Iñaki Williams y Ronaldinho todavía no lo sé. Así que vamos a comenzar abriendo sobres. Lo primero que tenemos, gente, es en el apartado de fichajes misteriosos que tenemos acá al señor Rush, 113, totalmente gratis. Ya todos lo reclamamos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que yo estaba una semana atrasado. Todos conseguimos el U-Tots la semana anterior, pero yo apenas voy a conseguir el U-Tots esta semana. Sacando al señor Rush, 113, totalmente gratis. Tengo el sobre de U-Tots 115, que Rush no creo que se vaya a quedar en la plantilla, pero el U-Tots 115 obviamente sí se va a quedar. Lo necesitamos muchísimo. Y tenemos entonces el icono 113 delantero del Liverpool, el señor Ian Rush, que no creo que nos sirva porque ya tenemos a Moukoko y ya tenemos a Rivaldo. Vamos a darle entonces a continuar. Y miren lo que tenemos acá, gente. Jugador U-Tots 115. Lo que más quiero es esto. Por eso hoy me puse esta camiseta, gente. Quiero a Kevin De Bruyne. Es lo que más me gustaría. Ya si me toca un Haaland, obviamente no me voy a quejar. Bueno, si me toca un Messi sería una locura para esta cuenta. Pero por favor, que no me salga este señor. Este señor no. Todos, cualquiera menos Musiala. Vamos a darle entonces, gente. U-Tots 115. Abrimos el sobre y vamos a ver. Toca en mi cuenta Free2Play. Vamos a ver quién es. No, eso es Shimen. No, pero yo por qué tengo tan mala suerte. Me podía tocar Haaland, me podía salir Mbappé, De Bruyne, Bellingham. Todos me gustaban. Menos Musiala y Oshimen. Y bueno, tenemos a Oshimen, gente. 115. Que yo creo que igualmente va a ser titular. Igualmente es 115. Creo que sirve y creo que es mejor que Moukoko. Así que para adentro. Sale entonces Moukoko de la plantilla y entra Oshimen. Yo creo que sí. Yo creo que este Oshimen es mejor. Es U-Tots. Tiene 115. Así que titular en la plantilla. Vamos a venir ahora a los intercambios porque vamos a ir por acá a Grupo Fundador y tenemos 300 fichas, 300 puntos del club. Podemos abrir este sobre. Jugador 114, 115. Para esta plantilla Free2Play, un jugador de 114 sirve muchísimo. Así que vamos a abrir este sobre. Lo que salga no sirve. Lo único que pido es que no me salga Moukoko. Pues porque ya lo tenemos. Y que no me salgas tu piñán. Pues porque ya lo tenemos. De resto, todo nos sirve. Así que vamos a darle intercambio. 114, 115. Va a caminar sí o sí. Y vamos a ver quién nos toca acá. Frimpón. Delantero centro de Holanda. De Leverton. No sé quién es. ¿Quién es? Danjuma. Bueno, no me acordaba de esta carta. Pero es que otro delantero. Ya tenemos delantero. Ya tenemos a Oshimen y ya tenemos a Rivaldo. No, pero no estamos teniendo suerte hoy. No, no. Están sirviendo las cosas. A ver. Danjuma. Pero bueno. 300 millones. De pronto se puede vender en el mercado. Porque en la titularidad no cabe. Ya tenemos nuestros dos delanteros. Venimos a la tienda, gente. Tenemos un sobre de gemas. Tenemos 1.600 gemas. Podemos abrir un sobre de gemas. A veces estos sobres de gemas son buenos. A veces. Muy bien. A veces nos toca pura basura. Jugar 110 no nos sirve para nada. Gente, antes de comenzar el video hemos fichado un jugador por el que lo vamos a entregar en estos intercambios de acá. Y ya van a ver ustedes quién es. El mejor sobre del video. Jugador más de 118. Tenemos que entregar 1.500 puntos de ojear que me los he estado guardando todos en esta cuenta free to play. Casi no he gastado. Tenemos 2.700 y tenemos que entregar un jugador que hemos fichado Thierry Henry en el mercado por más de 1.000 millones de monedas. Tocó vender algunas cosas para poder llegar a esa cantidad de monedas. Y para esta cuenta free to play pues un jugador de 118 en adelante es demasiado. Demasiado un jugador más de 118. Así que vamos a darle. Nos puede salir cualquiera de estas opciones. Lo peor creo que podría ser Caicedo o Tielemans. Y lo mejor ya todos sabemos quién es lo mejor que puede salir acá. Haaland, Bellingham o Leo Messi. Así que vamos a darle intercambio. Más de 118. M3. Todo sirve. Todo sirve. Pero obviamente si nos tocara un 120 sería muchísimo mejor que esta bandera de basura que es mi Linkovic Savage. Bueno, aunque 119. Bueno, era más de 118. 119. Está muy bien mi Linkovic Savage. Ahora, la decisión es ¿lo vendemos o no lo quedamos en nuestra plantilla titular? Yo creo que hay que venderlo. Creo que hay que venderlo por 1.800 millones y recoger la mayor cantidad de monedas que vamos para empezar a fichar. Señoras y señores, se ha vendido mi Linkovic Savage. Y creo que esta cuenta free to play es multimillonaria. 1.000, casi 2.000 millones de monedas. Vamos a recoger. Nos quedarían 1.700. Confirmar. Y llegamos. Bueno, las monedas se buggearon. Se buggearon. Así que hay que poner el juego en inglés. Ahora sí, gente. Ponemos el juego en inglés. Cuando les pase eso de las monedas negativas y tenemos más de 2.500 millones de monedas. Somos multimillonarios, gente. En esta cuenta free to play, 2.500 millones de monedas. Y vamos entonces a fichar las posiciones que necesitamos. Necesitamos entonces un defensa central, 2 mediocampistas, un extremo derecho y un extremo izquierdo. Tenemos más de 2.500 millones de monedas. Así que vamos a comenzar a fichar. Para el defensa central hay muchísimas opciones, pero creo que me voy a ir por uno que me gusta muchísimo. El próximo jugador que van a regalar en fichadas misteriosas es Nesta. Así que les recomiendo que no lo fichen porque lo van a regalar próximamente. Pero tenemos por acá este jugador que me parece un centralazo. Este Ferdinand Titan Trophy que tenemos por acá. 500 millones de monedas y lo vamos a fichar. Para los 2 mediocampistas tenemos un promedio de 500 millones de monedas disponibles para ficharlos. Me encantaría fichar a Ebruin, pero bueno, me gastaría casi todo lo que tengo y la idea es mejorar toda la plantilla, que toda la plantilla quede equilibrada. Así que vamos a crear, gente, el mediocampo del Barcelona. Vamos a irnos por acá con Pedri Utotz, que casi 600 millones de monedas. Y vamos a irnos con el señor Gaby RetroStars, 480 millones de monedas. Por la banda derecha, esos son los jugadores que podríamos fichar. Verardi no me convence. Zalá ya se pasa del presupuesto. Zalá vale casi 700, así que se pasa. Pero hay un jugador bastante completo que cumple con el presupuesto y es el señor Cole. 472 millones de monedas y para adentro. Y por el extremo izquierdo hay un jugador que siempre me ha gustado muchísimo. Este Baratsky le ha dado buenísimo. Este Rafael le ha dado buenísimo. Vinicius es buenísimo, pero es que, gente, tenemos a Marcus Rashford. Los que han probado esta carta Utotz saben que está rotísima y la quiero tener en mi cuenta Free2Play, así que 460 millones de monedas pagamos. Ya se han fichado 4 de los 5 jugadores que necesitamos, así que vamos a darle Pedir. Vamos a ver cuánto gastamos en nuestros 4 primeros fichajes. Más de 2.000 millones de monedas y tenemos 2 íconos y 2 Utotz para la plantilla. Estamos esperando a que se fiche Gaby. Ya tenemos también a Gaby, 500 millones de monedas. Lo pedimos por acá, gente. Ahora sí, vamos a agregar todos estos jugadores en la plantilla. Entran la defensa Ferdinand, 114. Los dos mediocampistas del Barcelona para que la química quede perfecta. El señor Gaby y el señor Pedri Utotz, 114. Por la banda derecha, Cole, 114. Y por la banda izquierda, Rashford Utotz, 114. Completamos la plantilla. Tenemos todos los nuevos fichajes y ahora tenemos que mejorar refuerzos de habilidad y traspasar rangos. Traspasamos todos los rangos, mejoramos todos los refuerzos de habilidad al 11, gente. Y llegamos hasta 129 de media. Y así queda nuestra plantilla free to play el día de hoy. En la defensa Ferdinand, icono, con unas estadísticas buenísimas, con 1,89m, con cabeceador, con potencia. En la mitad de la cancha, los dos jóvenes españoles. El señor Pedri, que es un destructor ahí, que hace de todo, que ataca, que defiende. Junto a Gaby, que también tiene muchísimo pase, buenos regates, buena defensa, buen físico. Por la banda izquierda, el velocista, el señor Marcus Rashford Utotz. Por la banda derecha, Joey Kuhn, icono del Chelsea. Y arriba el señor Oshimen Utotz, 118. Así queda la plantilla y vámonos ya mismo a un partido de prueba. Tenemos partido, señoras y señores. Nos enfrentamos a la selección de Brasil. 129 llevamos. Me parece que el equipo quedó muy bien para hacer una cuenta free to play y en pocos tiempos que llevamos, 106 al rival. Como lo pueden ver, hay muchísima diferencia. Yo creo que esto puede terminar en goleada. ¿Cuánto me dan si hago un gol desde la mitad de la cancha? ¿Ustedes creen que soy capaz de hacer un gol desde la mitad de la cancha sacándome todo el equipo con un solo jugador o no? A ver, lo voy a intentar. Voy a intentar hacer un gol desde acá desde la mitad de la cancha sacándome todo el equipo rival con un solo jugador. Rivaldo por aquí, Rivaldo por allá, Rivaldo por aquí, Rivaldo por allá. La falta, no la pita, dale claro que sí, se me viene uno, se viene el otro, nos quitamos a otro, claro que sí, nos sacamos a otro. ¡Ay, casi! Va RASFORD, gente. RASFORD, esto es gol de RASFORD, esto es gol de RASFORD, esto es gol de RASFORD, no queremos hacer el gol, tiro de esquina. Nos queda, bomba, RASFORD. Uf, la daba al portero de tiro de esquina. Vamos para Oshimén, Oshimén juega para RASFORD. El control de RASFORD. Va bien, va bien, RASFORD. No. Oshimén recupera acá. Qué buena asistencia para Marcus. Marcus, ¿qué? Se quita Marquinhos, ocho, papá, esto puede ser gol. Nos sacamos al portero. Nos sacamos, ¡ay! La daba al portero. Ahora sí, gente, no había querido hacer el gol, ahora sí vamos a hacer el gol porque si no esto va a terminar empatado y no quiero empatar contra este rival. Entonces ahora sí vamos a salir a hacer el gol con RASFORD. Nos queda rebote, sí, muy bien, Rivaldo. Abrimos para Cole. Cole que juega, se va. Ey, eso podría haber sido penalti perfectamente. Ey, penalti, claro que sí, penalti, gente. ¿Y quién cobra los penaltis acá? RASFORD. Bueno, RASFORD cobra los penaltis. Pense que le pegue a Rivaldo. Y ponemos el 1 a 0. Fácil y rápido. Ahora sí, vamos a tratar de ganar este partido por lo menos un 2-0, 3-0. Le queda acá balón a Oshimén. Oye, el control de balón de Oshimén. Oye, los regates de Oshimén. Señoras y señores, pase para Cole. ¿Están fuera de lugar? No están fuera de lugar. Centro, nos queda. RASFORD. No. Último minuto, gente. Creo que se acaba el partido. Lo ganamos por la mínima diferencia, 1 a 0. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Si es así, suscríbete, deja tu like. Gracias por verlo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por verlo y nos vemos en la próxima!